La Concejalía de Inmigración triplicará sus servicios en Norihuela Costa instalando una oficina AMIX en el Centro Social Costero que atenderá a todos los residentes extranjeros comunitarios o no dos veces por semana. Este proyecto responde al nuevo planteamiento del gobierno valenciano que equipara los servicios que se prestan a todos los ciudadanos extranjeros sean o no de procedencia comunitaria. El concejal de inmigración Emilio Zaplana ha recordado que hasta ahora el ayuntamiento venía prestando este servicio una vez cada 15 días y que a partir del día 1 de abril lo hará dos veces a la semana en el Centro Social de Norihuela Costa. Hasta ahora se prestaba un servicio solamente dirigido a aquellas personas a los inmigrantes extracomunitarios y ahora se realizaba una vez cada un día cada 15 cada 15 días en Norihuela Costa. Ahora este servicio se va a dirigir tanto a los residentes europeos como a los extracomunitarios ampliando los servicios que se presten desde esa oficina. Entre los servicios que se prestarán destacan la información sobre los servicios y tarjetas sanitarias, impuestos y tasas de las administraciones públicas españolas, información sobre tráfico y homologación de permisos de conducir, licencias de obras y primera ocupación, derechos y deberes respecto al sistema nacional de educación, así como la homologación de estudios universitarios, padrón de habitantes y otras tantas dudas o necesidades de la población extranjera residente en el municipio de Norihuela. Los servicios que se van a ampliar, aparte de los ya existentes, pues será la tramitación, asesoramiento sobre gestión de tarjetas sanitarias, cambio de asistencia sanitaria del país de origen por la española, organización del sistema sanitario español, coberturas sanitarias, etcétera. Es decir, recibir información absolutamente de todo lo que tenga que ver con el otorgamiento de la tarjeta sanitaria. Por otro lado, pues información sobre los diferentes impuestos españoles y las ventajas de ser residente legal. Pues información sobre el IBI, sobre las tasas municipales, sobre la declaración de la renta, sobre el impuesto de vehículos, todos aquellos impuestos españoles con los cuales los extranjeros pueden no estar muy al día y que se les ofrecerá información y las ventajas que tiene, como ya he dicho, pues estar pagando esos impuestos en España. Por otro lado, pues información también relativa a tráfico, como son pues las licencias de conducción. Muchas veces hay algunos países que no son compatibles, entonces se les dará información de qué países es compatible esa licencia de ese permiso de conducir o no y cualquier otra duda que pueda surgir al respecto. Por otro lado, también información y orientación y derivación para realizar el trámite de inscripción en el padrón de habitantes. Evidentemente, pues simplemente informarles también de las ventajas que supone estar empadronados en Orihuela Costa y cuáles son la documentación que tienen que presentar en la oficina municipal de empadronamiento. También se dará información sobre los diferentes trámites administrativos municipales y apoyo para su solicitud en cuanto en licencias de obras, licencias de ocupación, actividades económicas, cédulas de habitabilidad, etcétera. Por otro lado, pues trámites relacionados con el sistema educativo español. Todo el tema de matrículas, becas, acceso a la universidad, homologación de títulos extranjeros en España, etcétera. Apoyo y orientación sobre trámites sucesorios. El tema de testamentos internacionales. También se dará información sobre este tipo y se realizarán las derivaciones oportunas o pertinentes sobre este tipo de temas. Gestión también de servicios de apoyo consular en coordinación con los diferentes consulados mayoritarios en la zona. Reino Unido, Alemania, Irlanda, Rusia, China, en fin. Sobre todo, sí que quiero hacer hincapié en que es imposible establecer esa relación con todos los consulados, pero sí por lo menos hacerlo con los mayoritarios, con la población que está afincada en Orihuela de forma mayoritaria. Por otro lado, pues también se realizarán realizaciones de ediciones de la escuela de acogida, como ya se venía haciendo, el curso de voluntario de comprensión de la cultura española y valenciana y demás, que les permitirá el poder regularizar la situación a aquellos residentes extracomunitarios. Esto ya sí que se venía haciendo ya antes. Y por otro lado, bueno, pues el fomento del asociacionismo entre la población extranjera. El concejal de Inmigración ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para agradecer al equipo de funcionarios de la concejalía, de su concejalía, el esfuerzo que ha hecho y sobre todo van a hacer para que esta ampliación de servicios se lleve a cabo con coste cero para las arcas municipales. Gracias. 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 Gracias.